Y que nadie, que nadie se quede sin bailar, escúchala, todo el mundo en la pista Baila, baila sonidero Suelta, suelta, suelta Bien, 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 bien Mi compadre el surdito, a todos sonideros Ya le cuente a través, a través de los reguesos, con Javi Barbosa Vamos, con cariño, con amor Cumbia, cumbia Región Sonidera TV Ay, mamachita, ya viste, es el internacional, sonido Manhattan Vamos a bailar Ahora ¡Qué bonito! Baila sonidero Baila cumbiambero Para mi hermosa Lupita Baila sonidos De los Julius Cumbia Baila y todos Baila sonidero Para mi hermosa Lupita Para mi hermosa Para que todos los chulados Baila y Mendoza Baila y todos ¿Cómo dices? Ay, mamachita, ya viste, es el internacional, sonido Manhattan ¿Cómo se llama, cómo se llama? Baila sonidera Ahora Ritmo A Hino Para Tegpan Baila y Tegpan Baila y Tegpan Hino 믿osta Mendoza Baila y Tegpan Baila y Tegpan Para los que no hay Baila y Tegpan Guitarra Guitarra Saborola, saborola, saborola вопросы Para mi해요, chalita A miiellan grill para en mi Hop-Ala El Chuy Ya está expulgando, ya está expulgando Que nos guarde, que nos guarde Venga, venga el diálogo Guitarra Que bonito Oye que chula la guitarra Para vamos a hacer la chelita Y nos incelieremos el chelito Escapados de guamanla El humo Para el champiño majadaros Sabor Súbal a las damas De la noche Para Rosita Pani Carla Isabel Cuavo Piano, 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 piano Súbele Mira que bonito Sabor Súbele, amor Sonido, mancata Sonido, mancata Sonido 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 Para mi compadre, vamos Sonido Ya nos acompaña el bubú Mi cumbia Díganse Para que les van a estar El famoso Eclipses Como Ahora Andrés Pérez la famosa chel Su pequeña criptita Toda la vida Baila sonido Baila sonido Baila sonido Baila cumbiambero Rosa cumbiambero Baila morro fantasmas Pa' que todos los sonidos Andrés Pérez Toda la banda Pa' que mis cumbias bailen todos Baila sonidero Pa' los morros fantasmas Rosa cumbiambero Andrés Pérez Pa' que todos los sonidos Cumbias bailen todos Cumbias bailen todos Cumbias Ya Barbosa El brazo mancatero México Para Bogar El morgancín bebé De Javis bebé ¡Ay papi! ¡Go! ¡Jata! ¡Ya goliza! ¡Ya goliza! ¡Jata! ¡Para Marta, Pecachimena, Z11! ¡Poco de Mardosa! ¡Papi, Hermosa, Peluchina! ¡Bancatera! ¡El chaguito poderoso! ¡Potecido al tabaco! ¡Y esta es la combinación del sabor! ¡Esta es la chelita! ¡Otra mi chelita! ¡Ya no me quería la chela, eh! ¡Rut! ¡Para chela, chelita! ¡Y su amor la más bonita! ¡De Peluca! ¡Mi niña de este es! ¡En todo club baila contigo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga el amor! ¡Chula, cabrón! Porque lo de hoy es Región Sanitera TV ¡Escúchala! ¡Cumbias! ¡Manjantán! ¡Para mi hermosa Lupita! ¡De Juniors Cumbia! ¡Póntame chulada! ¡Varí Mendoza! ¡Sabor! ¡Suéltala! 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 ¡Manjantán! ¡Aca no se te olvide! ¡Que ya regrese! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, manches! ¡Qué chulo! ¡No! 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 ¡Gracias!